El sistema incorpora una serie de sensores que le da mucha más información al clínico de lo que está sucediendo con el paciente durante la rehabilitación. Están tomando alícuotas de muestras de determinados caudales y en determinados horarios, luego se trata de detectar ahí qué es lo que hay. Hay datos que son muy característicos de COVID, por ejemplo, la falta de gusto y de olfato y luego la falta de aire. Pudimos comprobar que los suelos que estaban cubiertos por mugo desarrollaron mayor biomasa microbiana, mayor actividad y también más diversidad de organismos. El usuario tiene que limpiar antes y después del uso de cada máquina o cada elemento de la sala. ¡Gracias!